El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que en la pasada cumbre de líderes de América del Norte se le informó al presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de Canadá Justin Trudeau que en el gobierno del presidente López Obrador ha aumentado en un 1.079% el decomiso de fentanilo. En el informe de seguridad el general señaló que en cuanto a metanfetaminas el incremento fue del 93% respecto al sexenio anterior. El titular de la Sedena detalló que por estos decomisos se calcula que la delincuencia organizada perdió alrededor de 96.200 millones de pesos.